Bien, un ciclón, un ciclón, la fuga es tuya Otro día intentando escapar Otra noche que se ha quedado en mi corazón Otro día tratando de ver como superar Que me tengo que marchar y no te quiero dejar Otra vez sintiendo que yo no quiero dejarte Aunque tenga que marcharme yo quiero quedarme Las semanas han pasado y no te he podido olvidar El tiempo me ha lastimado desde que tú ya no estás No me puedes resignar, pasan los días y duele más Me pregunto muchas veces si algún día tú volverás Olvidar y superar a la persona que amé más Es difícil continuar y resignarme a que no estás Las noches son feas y tristes, aunque ama mi corazón He intentado superarte, no logro entrar en razón No quería aceptar en irme, pero tengo que alejarme Si lloro no te preocupes, sigo siendo aquel cobarde Quise ver todo en buen modo y todo me ha salido mal Perdón por mi desconfianza, bebé, te volví a fallar Siguen pasando los días, no te dejo de extrañar Quisiera que regresaras y ya no miraras atrás Que muy fuerte me abrazaras y digas que no te irás Y cuando te digas te amo, me digas yo te amo más Otro día intentando escapar Otra noche que se ha quedado en mi corazón Otro día tratando de ver cómo superar Que me tengo que marchar Que me tengo que marchar y no te quiero dejar Otra vez sintiendo que yo no quiero dejarte Aunque tenga que marcharme yo quiero quedarme Los recuerdos en mi mente a veces me ponen muy triste De repente me cambiaste solo de amarme dejaste Cuántas veces te lo dije que yo no quería dejarte Pero no me quedo de otra nena, tuve que alejarme Fue demasiado el dolor pero tuve que resignarme En mi cama está tu olor que siempre me hace recordarte He intentado enamorarme muchas veces nuevamente Pero no he logrado hacerlo porque juré siempre amarte A veces miro la luna, otras veces miro tu foto Sé que como tú ninguna y sé que como yo no hay otro Que te quiera, que te ama y de detalles te dé flores Que con nadie te comparo y con nadie tú lo compares Me alejé de ti princesa y no porque ella no te amaba Sentíamos los dos mi niña que esto ya no funcionaba Que te quede todo claro, te entregué todo y mi vida Y por no ser suficiente nuestra historia se termina Otro día intentando escapar Otra noche que se ha quedado en mi corazón Otro día tratando de ver como superar Que me tengo que marchar Y no te quiero dejar Otro día tratando de ver como superar Que me tengo que marchar Y no te quiero dejar Que me tengo que marchar Que me tengo que marchar